El toque de Castillón para Óbolo, ya se juega, aquí en el Centenario, Quilme, Godoy Cruz, Antonio Toma de Mendoza Cambia por la izquierda para Carrasco, la pará con el pecho, descargó muy bueno para Pérez Godoy, que va para el área Tomina el zurdo, Pérez Godoy, ganó la cuerda contra Sigali, mete el centro a Bogosian, un rebote, no hubo mano Carrasco le pega al arco, y termina sacándola como puede el hombre de Godoy Cruz, insiste Bogosian Metió el centro, rebocó en Sigali, se va al córner, es parecido ver una mano ahí, pero qué sé yo La para con el pecho de Lerdo, no la mete en área, lo encontró Castro habilitado, tocó por la izquierda para Fernández Mete el centro, viene contraria, Óbolo cabeceo, Perata, Perata se quedó colocada en cabeza, su gol de Óbolo Atentísimo el arquero de Quilmes se quedó con ella Tocan por abajo en dirección de Óbolo, Óbolo la área, la enganchó y dominó, se la lleva Nico Castro Cara a cara con Martínez, tiró, tapó al arquero Perata, tapó Perata, segunda chance de gol para Godoy Cruz El envío del chino a toda la rosca al área, entró Bogosian, cabeceo ¡Oh! Y apenas deviado contra el palo derecho, pero estaba en Opsay o estaba habilitado Habilitado, habilitado, se ha quedado con el disco de línea Señoras y señores, el árbitro le ganearás, le pone punto final a este primer tiempo Por ahora, no se sacan ventajas, cerveceros y bodegueros 0 a 0, al cabo del primer tiempo Arrancó el segundo tiempo La pelota que domina Quimbe Corrabe, casi por la derecha, levanta un centro, termina contra ella ¡El cabezazo de Bogosian! ¡El arquero que domina Carranza! Y en segundo tiempo se queda con ella, el arquero del equipo de Mendoza Le cae a Pérez Godoy, de zurda mete un centro para la entrada de Bogosian y te le llega Van los dos, saca al fondo del equipo mendocino, penala a Bogosian Que no dijo el árbitro, le va a sacar la amarilla, eh Que no dijo el árbitro y me parece que le va a sacar la amarilla a Bogosian Sí, le tiene que sacar la amarilla Pero está para Fernández, tiró de zurda, lo perdió Godoy Cruz Se lo perdió Fernández, la pelota vino abierta a la izquierda Entró de volea para pegarle de zurda a José Luis Fernández Se salva el arco cervecero, lo tuvo el tomba Falló a Becasi, le ganó Fernández, la espera a Óbolo Se entró para Mauro y para Castillón, Perata Segurísimo, Perata se quedó con esa pelota Y es un nudo, Perata Agarró y se puso abajo de la pelota, Perata El chido que cametea con pierna zurda Pone por fuera para Telekea Mete un centro para Caneo, la bajó de cabeza por el medio Entró a Bogosian Y la pelota que se va al lado del palo También entraba Chinella Romero Que fue el que la tocó en última instancia Muy buena jugada, ataque elaborado La tuvo Chinella Romero Se salva el arco mendocino Falta contra Sebastián Romero Y es un tiro libre para Caneo ¿A cuánto estaba el arco? A 25, 28 metros Tenés varios, tenés Caneo, tenés Martínez No, no, no Esto es un tiro libre para Caneo 27 metros, me dice Calegari Tiro libre para el equipo cervecero Como es Santa Fe, Miguel Caneo acomodó la pelota por segunda vez Y reclama la distancia El chino Benítez lo acompaña con pierna izquierda Pero va Caneo, da la hora del árbitro Caneo, 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 can ¡Caneo! ¡Corea al Estadio Centenario! ¡Pop Populi! ¡Pop Day! La gente lo pidió, ¡Caneo! Como en Santa Fe, la acarició con gorde, interro del pie derecho, sin chance para Carranza, ¡Caneo! ¡Caneo! ¡Quilmes 1! ¡Gobay Cruz Antonio! ¡Tomba de Mendoza 0! ¡30 minutos del segundo tiempo! ¡Gobay! Gana Quilmes 1 a 0, el lateral que va levantando alerta en la pelota, viene contra el área, un rebote, viene de pase para Godi Cruz, le pega a Ferrandez, otro rebote, le cayó para Castellani, le pega al arco, y la pelota que se va sobre el palo de rezo, se acaba de salvar el arco de Quilmes porque esos tiros a Castellani generalmente terminan en gol, se salva de milagro el arco cervecero. Castellani quiere pegar al arco, tapó pelota, impresionante, impresionante lo que le tapó pelota a Castellani, era gol, insiste otra vez que Castellani levanta un centro, rebota el bando de Quilmes, tremendo lo que le sacó pelota a Castellani, era gol, era gol, si hay repeticiones, gol, tremendo lo que le sacó pelota a Rubén. Impresionante pelota, sacó pelota, impresionante. La pelota que domina Rodríguez, pelota que viene por el medio, tiene el empate Godi Cruz, tocaron para Álvaro, el pega al arco, tapó pelota, el rebote, pelota, 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 y la gol de Grimmie después del remate de Álvaro, tapó pelota y entraba Grimmie, pelota, 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 se quedó con la pelota de Arquero Cervecero. Maneja Miguel, a velocidad para Telechea, allá corre Tele, que Tele, Telechea, viene de buen izquierdo, se va a marcar los curbelos, pita y marcan árbitros señores, final. Ganó Quilmes, primera victoria del campeonato, primera victoria del Chango, viva como técnico, acaba de ganarle a Godoy Cruz Antonio, topa de Mendoza, 1 a 0, con el gol de Talento Cervecero, con el gol de Miguel Caneo en el segundo tiempo, abrazos, besos y caricias por doquier, todo lo van a buscar a Caneo.